Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9 y más y como todas las semanas incluimos nuestro segmento dedicado a los adultos mayores. Por eso le damos inmediatamente la bienvenida al doctor Horacio Escaro. ¿Cómo le va doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda doctor? ¿Bien? Bien. ¿Con frío? Como todo. Con frío. Parece Londres afuera. Sí, ¿no? Sí. Nos trajimos un poco del mundial para acá, del otro extremo para acá. Sí, volvieron algo. Sí, volvimos medio congelados. Bueno, doctor, hoy para hablar de un tema súper interesante. Y tiene que ver con los signos de alertas del deterioro cognitivo en los adultos mayores. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de deterioro cognitivo? Bueno, mirá, recién nos estuvimos riendo, ¿viste? Bueno, cuando veamos que estas cosas desaparecen en los adultos mayores, empezamos a tener alerta. Los alertas, ¿qué quiere decir? Que un adulto mayor de 70, de 80, sobre todo los de 80, empiezan a tener trastornos o cambios de hábito. Las actividades básicas de la vida diaria se le empiezan a hacer complicadas, se empiezan a dejar de hacerlas. Las actividades intelectuales, por ejemplo, hablar por teléfono, cocinar, ir de compra, todo eso comienzan a tener cierto retraso y rechazo a eso. Quiere decir que estamos ante la presencia de posible deterioro cognitivo. Puede ser que tengamos que revisar antes de eso, tenemos que revisar la nutrición, la medicación sobre todo. Tal vez sea que le han cambiado la medicación y esto lo hace. O la parte social, las pérdidas, ¿no es cierto? Por ahí se enteró de un amigo, de un familiar. Esto hace que él cambie rutina. Las rutinas en los adultos mayores de 80, sobre todo, son muy comunes. Y ellos andan bien, por eso se niegan un poco a ir a tal lugar si no están preparados, si no se han vestido, si lo apuramos tampoco le gusta. Ellos tienen sus rutinas. Cuando empiezan a cambiar estas rutinas, tenemos que tener alerta. Puede estar empezando un trastorno cognitivo. Sobre todo las actividades intelectuales. Ya no quiere cocinar. No, no cocina porque se olvida de los ingredientes. Pero antes iba a comprarlos, antes venía, veía todo, tenía anotado, y el que cocinaba ahora no hace eso. Ojo, atención, atención a los que cuidan, atención a los familiares. Puede estar empezando un deterioro cognitivo. Ahora, doctor, este tipo de trastornos, como usted dice, también puede jugarle, uno imagina, una mala pasada a los adultos mayores, porque también puede llegar a aislarlos, ¿no? Preferir no salir de la casa, quedarse en la casa, encerrados, nada más. Un síntoma es el aislamiento. Se llama así aislamiento. De golpe, claro, antes convivía con varios, y de golpe se quedas, porque viajan, se mudan, necesitan ir a trabajar a otros países, empiezan a quedar solos. Esa soledad es también contraproducente. Produce tristeza, las tristezas, cuidado, la tristeza porque sí, falleció un amigo, se le murió el perro, que son cosas muy comunes, empiezan a durar mucho en el tiempo, esa tristeza se transforma en depresión. Esta depresión es una puerta hacia el trastorno cognitivo. Doctor, ¿qué otros...? Hablamos de trastorno cognitivo porque atrás viene una demencia, ¿no? ¿Qué otros factores son los que influyen en el posible trastorno cognitivo? Además de lo emocional que acaba de mencionar usted. También la medicación, también los antecedentes hereditarios. Hay gente que tiene antecedentes hereditarios de familiares, sobre todo directos, que ya están cursando o han cursado en su vida un trastorno mental, ¿no es cierto? Una demencia vascular. Tengan cuidado con algunas enfermedades como la hipertensión, el Parkinson, la diabetes. Terminan al final de la vida, de los 80, tal vez desarrollando una demencia. Y bueno, el alemán, el famoso alemán que todos dicen, che ya me olvidé, este es el Alzheimer. Los olvidos son la primer síntoma. Todos nos olvidamos. Y cuando pasa el tiempo, llegamos a los 70, 80, nos olvidamos muchas cosas. Pero no es patológico, diríamos, en salud. Claro. No es enfermedad. Son, pero me dicen, che, ¿qué comiste ayer? A ver. Ah, estaba con fulano. Sí, comiste algo. O sea, si alguien me tira un datito, ya me acuerdo. Bien. En cambio, ya cuando veo que sí, ayer estuvimos con sus nietos y todo, y no se puede acordar, ya empezamos a tener que pensar en hacerle un test para ver qué grado de pérdida tiene en esa parte intelectual. El recuerdo es fundamental. Se va a acordar de cosas muy antiguas, pero no se va a acordar de lo inmediato. Eso ya es uno de los primeros síntomas, los olvidos. Los temores, y después aparecen algunos estados así de, como, de delirio. O sea, de golpe, quiere tal cosa y se cierra en eso, y estamos... Tenemos que descartar toda la otra parte, de la parte médica, ¿no es cierto? De la medicación, de ver que no haya tenido al otro problema. O esté con la diabetes descompensada, con la hipertensión, con una deshidratación importante. Todo eso lo descartamos y empezamos a apuntar a los trastornos cognitivos. Ahora, doctor, ¿se puede trabajar sobre estos trastornos? Digo, ¿se puede ejercitar, digámoslo así? Sí, hay una serie y siempre aconsejamos, ¿no? Cuando empezamos con esta pérdida de memoria, empezar a hacer juegos. Los crucigramas, el sudoku, juego a las cartas, salir, hacer actividad física, son todos estos preventivos. A veces, cuando, sí, los antecedentes hereditarios nos hablan de Alzheimer, todas estas acciones, digamos, postergan los grandes síntomas demenciales. Entonces, hay que ir a jugar, hay que salir y a jugar las cartas. Mucha gente que se va, empieza a quedar cada vez más adentro. No, no, no quiero salir hoy. Hoy es domingo, vamos con los nietos. No, pero mirá, ¿por qué no vienen? Bien, empezamos a tener ciertas alarmas que nos van avisando de que está posiblemente empezando un deterioro cognitivo y el prodromo, digamos, como decimos nosotros, el comienzo de una enfermedad mental. Muchas dicen, bueno, pero mi abuela murió de demencia senil. No existe, y estamos hablando de esto, no existe la demencia senil. No por senil, soy demente. Las demencias son o vasculares o Alzheimer, tipo Alzheimer. Tienen nombre y apellido o son demencias. A veces no sabemos bien. Pero las causas generalmente son hereditarias, enfermedades crónicas que vengo y tal vez manejándolas mal, porque por ahí vemos que se olvidan de tomar los medicamentos, toman muchos medicamentos. Todo esto son síntomas que nos están avisando de que está comenzando un deterioro, un trastorno cognitivo. La queja cognitiva es muy común. Empieza a quejarse que le duele, que le duele acá, que mañana, que quiero ir al médico, pero no quiero, porque me va a dar, que no me olvide tomar el medicamento. A veces el mismo paciente quiere una consulta y a veces los familiares o los cuidadores los llevan a la consulta por esta queja de que me olvido, de que tengo miedo. Doctor, sobre eso le quería preguntar, ¿qué rol debe cumplir el familiar o la persona responsable del cuidado de un adulto mayor en estas situaciones, donde el adulto mayor por ahí se muestra un poco más resistente a los chequeos que venía haciendo habitualmente, un poco más resistente a la rutina por esto mismo de que el olvido empieza a darles cierta inseguridad en el quehacer diario. Digo, ¿qué rol tiene que jugar uno como nieto, como hijo, como tío, como primo o como cuidador de un adulto mayor? Los que están más cerca son los que están conviviendo con él, son los que se dan cuenta de estas, tengan en cuenta las alarmas estas, y es muy importante que vamos a la consulta. Primero veamos de negociar cómo está, revisemos si está tomando bien la medicación, veamos que todos sus parámetros, o sea, su tensión arterial, sus análisis están dentro de los parámetros normales, y vamos a consultar, un geriatra sobre todo, los especialistas están para hacer los test, para determinar, y si por ahí tengo dudas o pienso por los antecedentes, veo un psiquiatra, ¿no? Pero por los antecedentes, por ahí ya sé que tuvo antecedentes, entonces por ahí consulto. Lo primero es un clínico para descartar todo, un geriatra para que le haga todos los test y determine qué grado de vulnerabilidad tiene, y después el tratamiento consecuente. Por supuesto el mantenimiento es que haga actividad intelectual, que haga actividad física, que empezar a volverlo a llevar a los viejos hábitos, porque él los empieza a retomar, y cuando una vez que los retoma, ya vemos que vuelve al estado anterior, pasaron tres meses a veces, y ya está bien, ya está haciendo todo como siempre, ya pide salir, pide ir de compras, o empieza a pensar que va a cocinar y empieza a hacerlo. ¿Puede también suceder eso, digamos? Sucede, sucede. Es revertible, este instante es revertible, y volvemos al estado anterior, y por supuesto con muchas otras actividades que le tenemos que inducir para que él se mantenga. Claro, doctor, por ahí aclarar, ¿no?, que cuando se habla de deterioro, tiene que ver con estas pequeñas dificultades que empiezan a aparecer al nivel del procesamiento de información. No significa que ya estemos haciendo referencia de una patología que es irrevertible y que nos va a llevar a la demencia o al Alzheimer en el peor de los casos. Muy bien entendido, Dan. Perfecto, así es, es así. O sea, hay un periodo que tenemos que estar muy alertas, y eso es lo que queremos atender, porque es preventivo esto que estamos hablando. O sea, no piensen ya que es una demencia. No, veamos, veamos, porque se revierte, se revierte. O sea, generalmente hay una historia dentro del lugar que lo ha llevado a esto. O su propio, a veces su propia dejadez. Cuando está medio con ganas de hacer poco, hay que estimularlo por ahí, buscarle nuevas cosas para que se anime a seguir haciendo. Muchas veces sucede al revés, yo quiero hacer mucho, dice el abuelo, no me deja, no quiere que salga. O sea, a veces el entorno familiar lo lleva a esta situación. Claro, hay que tener cuidado con eso. O sea, a veces cuidado. No, ahí lo animemos y lo acompañemos, lo vigilemos, veamos qué hace, pero no estemos que no haga. No, por tu edad. No quiere decir que porque sea adulto mayor no pueda hacer. Claro, no, sí, por tu edad. Él lo va a hacer a su tiempo, él se va a tomar el tiempo. Cuando decimos, vamos papá, que tenemos que viajar, y bueno, espera, él va, prepara sus cosas en su tiempo, se viste, se pone las cosas que siempre usa, no le digamos, no, ¿cómo te va a poner eso? No, no lo apuremos, no lo queramos vestir. Que él haga en su tiempo las cosas. Entonces él se siente pleno, se siente útil, no depende de nadie. Esas cosas a veces que empezamos a hacerle, que, ay, vení por el apuro, ya te tengo que llevar, te hago. No, no se lo hagan, déjenlo, téngale paciencia. Bueno, doctor, en este segmento nosotros siempre nos caracterizamos por promover la actividad, la actitud positiva del adulto mayor, porque por más que sea una instancia pasiva, en el sentido que uno deja un montón de hábitos laborales y demás, nosotros promovemos... No quiere decir, claro, que no puede hacer nada, como estábamos diciendo recién. Totalmente. Así que hoy le proponemos cerrar este segmento con un video viral, que está dando vuelta por todas las redes sociales, y tiene que ver con una abuela que tiene toda la actitud. ¿Por qué? Porque mediante el baile, ella le pone muchísima onda. Bueno, es una de las terapias que aconsejamos. Ir a bailar, aprender a bailar, es trabajar con la mente, porque la coreografía, los bailes, sirven muchísimo. Por eso las acciones, por eso no decimos que vaya a ser... La actividad física significa un ejercicio que uno tiene que aprender. Cosas, movimientos y repetirlos. A ver cómo baila la abuela, a ver si puedo yo aprender algunos pasos, porque yo realmente debería aprender a bailar un poco, ¿no? Mira, mira, ¿eh? Ahí. Muy bien. ¿Eh? Ah, esa... Tiene ritmo. Sí. Tiene bien el oído, bastante bueno. El equilibrio. El equilibrio. O sea, estamos de golpe, nos damos cuenta, todas las cosas que desarrollan y mantienen. ¿Eh? Coordinación es otra de las cosas que hay que mantener siempre. Por eso bajar una escalera, subir una escalera, requieren... Ah, pero le digo, doctor, baila muy bien, ¿eh? Y debe tener cerca de los 90. Sí, 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 sí. Y tenemos varios pacientes así, ¿eh? Que van a la casa del jubilado, tenemos gente de 91, que va a hacer actividad física. Y con la pesita y la música, mantiene su coordinación, su fuerza. Hasta el pelo largo mantuvo la abuela, ¿eh? Claro. Sí, 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 sí. Sí, repito, podría copiar algunos pasos yo, que por ahí intento bailar acá en D7-9 más y no... Fíjense que ella se agarra un poco para hacer el paso. O sea, ella quiere hacer el paso, ¿eh? Sí, sí, sí. Está con una actitud sumamente positiva, está con una actitud de alegría. Esos son los ancianos de 80, 90, que necesitamos que estén todos los días. Bueno, como diría Fito Páez, doctor, es solo una cuestión de actitud. Claro. Es una cuestión de actitud. Y es una cuestión del entorno para que lo mantenga. De animarse también, de animarse a ir, ¿no? Sí, sí, sí. Y el entorno que lo ayuda, ¿no? Porque hay gente, hay familias que son recuidas, como le dicen los chicos. No lo quieren que se muevan y entonces hacen perder todo esto. Entonces, aquí tú. Le agradecemos mucho su visita, como siempre, doctor. Gracias, Caro. No, gracias a usted. Muy lindo el video. Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.